Hola, soy Laura Arnés y en los subrayados feministas de hoy, la poeta y editora Nadia Sol nos va a interpretar un fragmento del borrador con un diccionario del desarcato de Virginia Cano. Mi nombre es Nadia Sol Caramela y para este subrayado feminista elegí un texto de Virginia Cano. Amar, el desafío parece ser este, hacer del amor no una tecnología de disciplinamiento y segregación sino el motor del cambio. Como escribió lo Ana Berkins en una de las cartas más bellas de nuestra literatura e insumisa. Practicar otras maneras del erotismo, del cuidado, del tejido de redes, de la vida en común, por fuera de las lógicas familiares y nucleares que cercenan nuestras potencias afectivas y políticas. Amar como un modo de interrupción del hetero cis capitalismo como una manera de desmontar su pedagogía sentimental y sus sutiles técnicas de aislamiento. Amar más allá de la lógica del contrato matrimonial y heterosexual escapando de los pobres libretos culturales asignados a cada uno de nosotros. Amar como lo hacen las amantes de los territorios de la morosidad. Virginia Cano. Gracias. 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 Gracias.